El centro de monitoreo es un lugar ubicado en el área metropolitana donde vamos a hacer un monitoreo de la operación del transporte público colectivo. En el vamos a poder ver si los buses están excediendo la velocidad, si están abandonando la ruta, cómo están prestando el servicio, cuántos despachos se están haciendo, cada cuando están mandando buses, si están teniendo los vehículos andando con las puertas abiertas y todo esto va a servir para que la autoridad pueda planificar mucho mejor la operación del transporte. Nos encontramos en el centro de monitoreo del área metropolitana donde nosotros recibimos toda la información de los componentes tecnológicos embarcados en los vehículos de las diferentes empresas que hacen parte del área. La información que tenemos en este momento es una información de un recorrido donde el sistema TPC nos empieza a mostrar por cada una de las informaciones que vamos recibiendo de ese recorrido, qué información o inconsistencia se vienen presentando en el recorrido, inconsistencias como cambio de trazado, ascenso y descenso de pasajeros en sitios no autorizados, excesos de velocidad, puertas abiertas, sobrecupos de ese recorrido que ha realizado ese bus. Estos análisis es la información que nosotros recopilamos, generamos información que le permita al área metropolitana hacer estudios, análisis, información, siempre pensando en mejorar el servicio, el transporte que tenemos para los ciudadanos. Y a los usuarios va a tener un beneficio muy grande porque en la medida que se pueda monitorear la operación, pues los buses van a prestar la ruta siempre en los recorridos que están autorizados, van a ser los despachos que están autorizados, en las frecuencias que están autorizadas, no van a haber excesos de velocidad. Se va a procurar porque la prestación sea cada vez mucho mejor.